¡Suscríbete! 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 Tierra, vamos hacia allá, vamos, bebas por tierra, descida por el pasaducha. Es que nos amamos, nuestros ancestros, hoy no nos quiera descansar entre manos, pero con la vida, no nos quiera descansar entre manos, no nos quiera descansar entre manos, bebas por tierra, vamos, bebas por tierra, descida por el pasaducha. Vamos a hacer aquí, así que eluhan yüzden es muy parecido en la cabeza, se van a salir, entonces no nos quiera descansar entre manos, vamos a tener la entrenación para más grande de manos, Trabajamos para las buenas tardes. Vamos a hacer un poquito de baile, vamos a hacer un poquito deографización. Nos cuidaos, estamos coches de un poco sobre todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!